Más de 36 actividades se estarán realizando durante la segunda edición de la Expo Mascota Yucatán 2019, en donde se espera la asistencia de poco más de 15 mil personas por día, informó el organizador del evento Roberto Romagríguez. La respuesta de la gente y de las empresas participantes es impresionante, tenemos ahorita casi 80 empresas participando en la Expo, ofreciendo sus productos, ofreciendo sus servicios y también vamos a tener dos días completos de actividades simultáneas en dos escenarios o dos ruines que vamos a tener armados dentro de la Expo. El evento se realizará el sábado 5 y domingo 6 de enero en el Centro de Convención del Siglo XXI, de 10 de la mañana a 9 de la noche, en donde se tendrán concursos de belleza, pláticas con temas variados como el comportamiento y juegos de gatos, pláticas de aves, tarántulas, fauna silvestre, alimentación de mascotas, entre otros. Hay pláticas de enfermedades y principales vacunas para los animalitos que tenemos en nuestras casas, una plática de socialización con nuestras mascotas, otra de tenencia responsable y también una muy importante de las enfermedades producidas por las garrapatas. La entrada tendrá un costo de 10 pesos los adultos y niños gratis y los que deseen pueden llevar a sus mascotas con correa o jaulas transportadoras en caso de que no sean perros y la entrada será por la puerta lateral que está junto al Gran Museo del Mundo Maya. Todas las mascotas son bienvenidas, obviamente que traigan su correa, que traigan sus bolsitas sanitarias, que nos ayuden mucho con la limpieza del recinto porque a pesar de que es responsabilidad de los organizadores mantenerlo limpio, pues también los dueños de los animalitos que lleven nos ayudan mucho a mantener el recinto limpio y fuera de cualquier problema que nos pudiera generar incomodidad a todos los visitantes. Para mayor información, comunicarse al correo info arroba expomascotayucatan.com o al WhatsApp 9999-6007-65. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.